El sol ya muy cansado se escondía por la montaña, cuando la noche caía envolviendo los paisajes como una tela de araña, la voz corrió por el pueblo, la noticia se regó, ¿que dicen que Chabelita la de Lico se perdió? La madre es consolada, relataba a los amigos. Fuimos como a las ocho a dejarle almuerzo a Lico, cruzamos todo el porrero y el cafetal del altillo y entramos a la montaña caminando por el trillo, Chabelita todo el rato de la mano iba conmigo, cuando llegamos al tanque, aquel de la cañería, Chabelita se agachó a tomar agüita fría, ya la alcanzo mamacita, me gritó la carajilla y se puso a tomar agua en una hoja de higuerilla. Yo seguí por el trillillo y allá muy de vez en cuando echaba un ojo para atrás a ver si me iba alcanzando, pero al llegar a la vuelta donde está el palo de Anona, me acordé que Chabelita por ahí no pasa sola, porque allí se mató Chisco y anda diciendo a la gente que en las noches aparece una luz muy reluciente. El caso es que me quedé esperando a Chabelita como unos quince minutos y nada que aparecía. Chabelita, le grité pero no me respondía. Corré por amor de Dios que el hijo se va a enojar si por lerdas no llegamos a la hora de almorzar. Bueno ya cabreada, como dicen me devolví por el trillo y después de castigarla me conseguí un buen chilillo. Y yo paraba la oreja a ver si se oía un ruidillo y pelaba las guayabas espiando por aquel trillo y nada se oía chistar y no se movía una hoja, ni la perica ligera caminaba perezosa, no silbaba el gavilán y no corría la martilla, no sonaba la oropéndola en el cortés amarilla, no aparecía el gorrioncillo en las flores del vainilla, no estaba el pecho amarillo ni el cacique ni la ardilla, no volaban las avispas del enorme guitarrero, no martillaba en su palo el pájaro carpintero, el viento ya no movía las flores del calinguero, ni siquiera las zompopas se salían del hormiguero. Cuando por fin llegué al tanque me quedé muy asombrada y me entró como una duda de ay, chabelita allí no estaba, se volvería para la casa, ay pero ¿por qué se iba a ir sola? ¿se iría por la derechura a salir a la socola? Volví a agarrar por el trillo y al fin llegué a un de los piones que ya estaban almorzando sentados en los callejones. De ahí, le agarró la hora del burro, no ve que estoy muerto de hambre y ya la hora del almuerzo. Ay, Liquitico, por Dios, ¿no ha llegado chabelita? ¿Chabelita? No, mujer, ¿cómo va a llegar solita? Le tiré el alforjalico y sin darle más razón me devolví por el trillo en un solo carrerón. Ni supe cuánto duré hasta llegar a la casa y la angustia me embargó, chabelita aquí no estaba, le pregunté a las vecinas y ninguna sabía nada, sin saber cómo ni cuándo me fui para el tanque de agua y llegué en un dos por tres, como dicen escuechada. Empecé a buscar por todas las huellas de chabelita y vi que se dirigían a la otra montañita. Ah, pero algo me extrañó, muchas huellas, chiquiticas, al revés de cómo estaban las huellas de mi chiquita. Me acordé de lo que dijo mi prima Teri una vez, que los duendes andan siempre con las patas al revés. María Santísima, dije, los duendes se la llevaron y me fui a buscar a Lico y entre todos la buscamos, pero por más que anduvimos, por más que volamos pata, por toda la montañilla no pudimos encontrarla. Ante la extraña noticia y entre los dientes rezando, uno a uno los vecinos se le fueron acercando y decidieron buscar a aquella niña perdida. Con lámparas y con focos agarraron trillo arriba. A las nueve de la noche, bajo una escasa neblina, unos con tarros y latas, otros armados con palos para hacer un gran escándalo y a los duendes asustarlos, por ser la única manera de poder estorrentarlos. Toda la noche anduvieron los vecinos en la montaña, cansados y soñolientos los encontró la mañana y decidieron seguir durante el día, buscando, haciendo aquel gran bullón, tarros y latas sonando. Al filo del mediodía, cuando ya no daban más, escucharon unas piapias en un palo de Quisarrá que volaban asustadas gritando, ¡aquí va, aquí va! Corriendo hasta el Quisarrá, siguieron con el bullón en busca de Chabelita, la niña que se perdió y para dicha de todo se la encontraron allá, sentadita en una piedra, comiendo hojas de targuá. A Charita que vinieron, espantaron a los chiquitos que me daban de comer, estos gallitos tan ricos. Mamá, papá, tengo sueño, pero ¿por qué asustaron a los chiquitos azules con los que estaba jugando? Como a las dos de la tarde, volvieron todos al pueblo, cansados y sin dormir, pero alegres y contentos. Así espantaron los duendes con la bulla que se armó, Chabelita la del hijo por dicha que apareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!